graduando y despidiendo a una personalidad extraordinaria que ha estado con nosotros desde el 2011. Aprendiendo desde lo más básico del arte musical hasta lo más depurado que le ha permitido componer ya sus propias canciones y pensar que en un futuro ella pueda desarrollarse en el área de la música como uno de sus importantes intereses. Por eso es muy emocionante que ustedes estén aquí y es muy emocionante para nosotros despedir a nuestra queridísima alumna con este concierto en el que va a estar acompañada por quienes han sido sus guías y maestros durante este largo camino intenso, lleno de vivencias muy nutritivas. Por eso les doy las gracias en el nombre de Carlos Music, pero también quiero darles las gracias en el nombre de la familia Fincherton. Desde el 2010, que tuvimos la fortuna de conocer a esta maravillosa pareja, Karina Fincherton y Mayor Fincherton, supimos que estábamos en una extraordinaria oportunidad de crecer juntos. Y hemos dado lo que ha estado a nuestro alcance para que Alexandra pudiera aprender todo lo que hemos generado en este camino desde nuestra llegada a Miami. Por todas estas razones, estamos felices de tenerlos y felices de presentar a nuestra artista, a quien sentimos como nuestra artista, Alexandra Fincherton. Gracias por ver el video. Gracias. Este es mi primer concerto, y estoy muy contento de compartirlo con todos ustedes. Voy a hacer en inglés y en español, así que conozco conmigo. Porque yo singe en inglés, así que... Pero... Voy a cantar un poco de música por mí. Voy a cantar primero, Lanzar, por Fleaward Mack. Es una canción que siempre he cantado con mis padres, y es muy cerca de mi corazón. Y creo que todos los músicos que están escribiendo son maravillosos. Espero que ustedes disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La próxima canción It's called September And it's originally by the group Earth, Wind, and Fire It was in the 70s, early 80s But Taylor Swift Taylor Swift did a new cover of it like a few months ago And when I was on the March of the Living a few months ago I heard it and I fell in love with it Me and my friends, we listen to it all the time So I hope you guys enjoy it And I'm going to be playing it with my guitar teacher, Pedro Casano Thank you Thank you Thank you Do you remember? The 28th night of September The world was changing the minds of the tenders Or chasing the clouds As we're ringing the key that our souls were singing As we danced in the name Remember? The stars stole the name The stars stole the name The stars stole the name The stars vert And as we even wrote the blockchain Now everyone knew Like-a-a-a ¡Gracias! ¡Gracias!